Buenas, Torto. Quiero encargar una broma para un amigo que se llama Héctor, con el objetivo de que no corra tanto por las calles de Barcelona con su moto, una T-Max 500 centímetros cúbicos. ¿Diga? Hola, buenos días. Con Héctor, calle Passeig de la Exposición, Barcelona. ¿De parte de quién? Estamos llamando de la comandancia de Barcelona. Sí, soy su madre. Un momento, por favor, le paso. Vale, perfecto. ¿Sí? Hola, buenos días. Tenemos aquí un acta de denuncia, su nombre, de hace aproximadamente dos semanas. Déjame revisar un momentito aquí los datos. Hay un solar, dirigente a tu solar. Adelante, Pegaso. Tres para Pegaso, cero. Cambio. A ver, Pegaso, mírame la ficha de Héctor. Hace dos semanas, en zona de Gran Vía, número dos. Recibido, recibido. Una T-Max 500 centímetros cúbicos, negra. Tenemos la foto que realizó el radar. Circulando a 95 kilómetros por hora en vía de 30. Usted iba con casco abierto, color negro, chaqueta, norac, azul, marino, negro. ¿Me equivoco? Sí, sí, correcto. Iba con un paquete de atrás. ¿Puede ser? ¿Me equivoco? Sí, sí, puede ser. La moto no está su nombre, ¿no? Me parece aquí. Bueno, es de mi padre. Es de tu padre. Tendríamos que contactar con tu padre también, ¿eh? Héctor. Sí. Porque esto es retirada provisional. Vale, vale. Parece como que le da todo igual. Vale, vale. No, 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 no. Pero estoy... Estoy pensando ahora. ¿Y qué piensa usted ahora mismo? No, pues... Estoy muy mal, pues... Huerda, ¿no? Que circulaba por esa zona. Bueno, puede ser. No puede ser, no. Puede ser, no. No nos vacile a nosotros. A mí lo que me jode es que está habiendo en Barcelona al año más de mil accidentes y usted se lo toma aquí, que le trae al pairo lo que le estoy diciendo. Un poquito de respeto, por favor. Es que, macho, paga la denuncia y luego después vuelve a ir con la moto. Hostias, no me jodas. Héctor, por favor. Vale, vale. Perdona. A esas velocidades debía ir a algún sitio. Igual iba a pillar hierba, marihuana o algún tipo. ¿Usted fuma? No, no. Si no, fumo. A ver, una cosita, Héctor. Antes que nada, no me vacile, por favor, ¿eh? No, no. Si no, estoy vacilando. Me hincha, me hincha las pelotas hablando, claro, y te lo voy a decir, claro, porque tienes pelos y a los huevos. Me gusta que me se rían en la puta cara, ¿vale? No, que no, que no me estoy riendo. Tenemos el nombre aquí de tu padre, que sabemos que trabaja en el cuerpo de bomberos de Barcelona. Me equivoco. Ah, sí, es verdad. ¿Hablamos con él y tiramos este caso por lo penal o hablamos contigo? No, no, no. Habla conmigo ahora. A ver, pásame un momentito contigo. Se lo estoy diciendo bien. El chaval en plan vacileta. No me gusta, no me gusta lo que está haciendo. Oye, que estoy delante, perdona, estoy delante y no he visto que nadie haga vacileta de nada. Si no, me está diciendo si no. Es que mi hijo habla siempre así, que es de monosílago, si no. Y a lo mejor está un poco así, o por miedo, por lo que sea. Su hijo, escúchame bien, ¿su hijo fuma alguna sustancia estupefaciente, marihuana? No, mira, no ha fumado en su vida. ¿Cocaína la ha probado alguna vez? No, no, ¿qué vas? Pásamelo, por favor. Vale, gracias. Hola, dime. Pero he retirado de puntos también. O sea, a mí lo habré de pagar yo y todo, pero... Bueno, lo pagará tu madre, que tú no trabajas, Héctor. Bueno, pero tengo un poco de dinero. Mira, vamos a hacer una cosita. Le dejo un minuto para pensar e intente pensar una disculpa hacia nosotros, ¿vale? Vale. No, no, no. Es que no te la va a dejar. No, vas a ir a pie durante dos semanas a todos los sitios. Sí, sí, sí. Le tenemos fichado. Como le veamos circulando en motocicleta o lo que sea, vamos a ir a por usted. Sí, sí, sí. No, tío, no. Yo no soy tu tío. En serio estas cosas y no... De verdad, o sea, me va a caer una muy grande y no... Voy a ir a pata, de verdad. Lo mismo, pero con tu madre al lado. Sí, sí, sí. Está escuchando, está aquí. Pero que lo verifique, que diga sí, sí, lo escucho. ¿Me está escuchando? Sí, sí. ¿Hola? O sea, si vuelvo a coger... Bueno, no sé en cuánto podré si cuando me dejáis, pero no vaya a pasar de 40 ni de... No, no. Esto ya se lo diríamos nosotros, que estamos por encima suyo ahora mismo, ¿vale? Vale, vale, vale. Voy a pasar a un compañero administrativo, que es el que lleva todo el tema de las denuncias, y no quiero volver a escucharle nunca más, ¿vale? Vale, vale. Lo siento. Venga, un abrazo. ¡Feliz Navidad! Vale, igualmente. Hola. ¿Hola? Hola. Buenas tardes, buenos días. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bueno, pues triste, pero... Lo comprendo, porque no se puede hacer eso. ¿Está bugado o no? Oye. ¿Pero quién eres? ¿No sabes quién soy? Oye, no será una broma esto. ¿Oye, Mestra? Que sí, tío, que es una broma imbécil. ¿Y quién es el otro? A ver, Héctor, ¿me escuchas? Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Te has cagao vivo, chaval. Hostia puta, se me cagao. Puta, tío. Hostia puta, tío. Me cago en la mano. Dime. Hostia, tío. Me cagao. Me he creído todo, tío. Pero para más. Oye. ¿Estáis en los labios? ¿Es una broma? Sí, sí, tranquilice ese mujer. Un abrazo muy fuerte, que es una broma, ¿vale? Ah, bueno, vale, vale. Oye. A ver, Héctor, estamos en directo aquí en la radio de Barcelona, que te está escuchando más de 90.000 personas. Hostia. Qué sabrones, tío. ¿Vas a volver a circular por vía pública o qué? Pues ahora no lo sé, pero estoy cagado. O sea, ahora mismo. Hoy no la cojo la moto. Estabas acojonado, ¿eh? Joder, tío. Es que me lo he creído yo. Si tiene por de poli, tío. Bueno, tío, Héctor. Espero que no te sepa mal, ¿vale, tío? Joder, tío. Me ha dado la mañana. Hostia puta, tío. Qué pago. Cuando se llegan a tirar mi padre, madre mía. ¿Qué es el pelo? Estaba cagado, tío. Te alivio ahora, en verdad. Vale, pues un abrazo, Héctor, tío. Sí, sí, a vosotros. Joder. Feliz Navidad, tío. Venga, igualmente. Madre mía, chaval. Te he cagado vivo, ¿eh? Lo estaba cagado perdido.